El Consejo Nacional Electoral tarda en concluir los resultados del referéndum y consulta popular. Anoche, a las 22 horas apenas se tenía el 10% de las actas descrutadas. Y esta mañana, el Consolidado Nacional apenas sumaba el 69%. Solo las provincias de Santo Domingo y Chimborazo han finalizado el proceso. 20 están entre un 70 y 90% de actas descrutadas. Guayas es la más atrasada con apenas 18% de actas descrutadas. Le sigue Manaví con el 32%. El retraso no es debido, según el CNE, a problemas informáticos. Las horas de la noche y primeras de la madrugada, obviamente se retiraron los digitadores porque también tenemos que cuidar la seguridad del personal. En otros procesos hemos tenido que contratar incluso más personal para hacer turnos. En esta vez, por la situación económica, no se pudo contratar más del personal mínimo que necesitábamos. El consejero reiteró que las autoridades electorales tienen 10 días para el escrutinio, pero que si una junta provincial necesita más tiempo, el plazo se podrá extender. La lentitud del proceso también se da, según dijo, por la cantidad de preguntas y porque de cada una de ellas se elabora un acta. El CNE no tiene otra explicación.